El ritmo de Madrid se le gana teniendo mucho acierto en el aspecto ofensivo, en las que tengas metarlas, porque si no el ritmo ofensivo al que ellos te someten es altísimo. Siempre hablamos de lo mismo, y el ataque y la defensa están muy relacionados. Si quieres evitar que el Real Madrid anote y juegue en transición con la facilidad que normalmente lo hacen, tienes que estar acertado ofensivamente. Ten a cita más complicada de la temporada. Xoga co-líder o Real Madrid y en Madrid. Empresa difícil, pero no imposible. O Bradoiro xa gañó una vez na cancha madridista. Son imágenes de ahí cinco anos. Jornada 29. La única vez en que o Bradoiro gañó una cancha de Real Madrid. 61 a 64. Aquel era o Bradoiro de Hamel, de Meisli, de Kendal. O único ataoshi capaz de meterse en los play-offs. Y este o que va a intentar mañá. O después te voy. Tomás, Sábat. O igual que aquel, coñece a dificultade. Sí, está claro. Nosotros no tiramos nunca la toalla, ¿no? Y como te digo, siempre pues vamos a todos los campos a ganar. Y es lo que haremos el domingo, salir a tope. Sabemos que será difícil, pero somos el Obradoiro y por qué no lo vamos a hacer. E que o igual que aquel, camiña partido a partido, co objetivo de pechar a temporada con algo grande. Quedan nueve partidos hasta a final. Tenemos varios partidos muy difíciles contra equipos de Eurolega. Nos están esperando Real Madrid, Unicaja y Bascónia. Y creo que hay que ir paso a paso. Os galegos chegarán coa consabida baixa de Bachinski. E co desecho de dar la badalada e deixar atrás unha xeira de dúas derrotas consecutivas.